La cuarentena es un periodo difícil, requiere bloquear los accesos a la comuna y nadie puede salir de su primera residencia sin autorización. Nosotros participamos como Ministerio de Obras Públicas en varias coordinaciones en lo que fue la cuarentena de Curicó, es lo mismo que vamos a replicar acá en el caso de Linares. En lo personal yo acabo de hacer un recorrido en el cual visité los principales accesos, entrada y salida, Ruta L45, Linares-Yerba Buena, Avenida León Busto, Sector La Isla, viendo las condiciones en que esto estaba para poder apoyar también al personal militar. Aprendamos de las experiencias de otras comunas, no pidamos más permisos que los estrictamente necesarios. Nosotros disponemos a través de nuestra dirección de vialidad, de barreras, de elementos para poder ayudar los cierres que corresponden y en eso también nos pusimos a disposición de lo que es la autoridad militar, el Ceremi Transporte que nos coordina y quien regula también el acceso a entrada y salida y de las demás autoridades para que, como dijimos en algún momento, esto sea un trance mucho más corto de lo que pasó en Curicó. La duración de esta medida está en relación directa con nuestro comportamiento. Mantengámonos en casa.